Cambiamos de tema, tres personas fallecieron con COVID-19 durante la semana anterior en Guayaquil. Así lo dio a conocer la Mesa Técnica de Salud del municipio en su último informe epidemiológico. Tras obtener información de hospitales públicos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de Clínicas Privadas, la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil constató que del 25 al 31 de julio del presente año hubo 2.283 nuevos contagios de COVID-19. Los pacientes que están hospitalizados han ingresado no por COVID, sino por otras patologías. Dentro de su investigación se ha descubierto que también la tienen. Y no solo eso, durante el informe epidemiológico número 30, se anunció que tres personas murieron con COVID-19 la semana anterior y seis durante el mes de julio. Esto llama la atención porque en dos meses hubieron cero fallecidos en Guayaquil. Entendemos también de que no necesariamente han fallecido por el COVID. Hemos acudido al centro de vacunación de Mucholote 1 en el norte de Guayaquil. Nos informan que hasta este sitio acuden a inocularse aproximadamente 1.200 personas al día. Asistencia que no se compara a lo registrado el año anterior. Cuando recién abrió el vacunatorio, se vacunaba aproximadamente 4.000 a 4.500 personas al día. Julia Vilela, de 75 años, llegó desde San José de Caramanga, en Pedernales, provincia de Manaví. En el motivo de que no quiero enfermarme del COVID. La cuarta ya no, señor. Si viene la quinta, me pongo la quinta. Quiero proteger mi vida. En el vacunatorio de Mucholote 1, la atención se da de lunes a viernes, de 8 y 30 de la mañana a 15 horas con 30 minutos. Y se está aplicando las dosis de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac y CanSino. Informó Jorge Salazar.